hola que tal amigos nos encontramos una vez más con otro vídeo de 4k brothers en la cual estamos en el lugar de doña petronila este estamos aquí haciendo un vídeo más y estamos en meros días de semana santa en la cual nosotros venimos entregando es una bolsita de pan acá a cada una que estamos aquí con doña petronila y su hija que le hacemos la entrega de la bolsita de pan a doña petronila silvia entonces este acompáñenos a seguir entregando más bolsitas de pan a las personas que necesitan y nosotros bondadosamente les daremos su bolsita de pan es bueno amigos me he encontrado con una linda familia en la cual hoy tenemos el día miércoles el mero día tradicional de la semana santa en donde muchos judas muchas personas salen con judas a pedir pan pero nosotros en esta ocasión nos hemos encontrado con esta linda familia y tenemos el honor de hacer la entrega de una bolsa de pan y nos encontramos con la señora reina emperatriz rojas y entonces éste le venimos a hacer la entrega de una bolsa de pan y usted qué opina de la semana santa entonces le vamos a hacer la entrega de su bolsita de pan a las a la doñita le hacemos la entrega de la bolsita de pan y espero que pasen unas felices fiestas de semana santa y hola amigos venimos ahora venimos a buscar a doña flory en la cual este otros compañeros vinieron de parte de fundación cima a donarle unos víveres y hoy nos encontramos aquí para venirle a dar uno de sus panitos también entonces acompáñenme a buscarla doña flory buena tarde podemos pasar gracias mucho gusto venimos de parte de por qué brothers y venimos este hacer la entrega de unos panitos por ser semana santa ya que estamos en busca de personas que no tienen la capacidad y la posibilidad de hacer panitos entonces nosotros venimos a hacer la entrega de sus panes para esta fecha de semana santa y usted qué opina de la semana santa pues es una traición de hacer nuestros panitos las posibilidades que tengamos también para hacer nuestros panitos pero ya que lo traen a regalar pues muchas gracias y que les agradezco bastante a cada uno de ustedes también va y gracias a dios de que se preocupan por la gente que tengan sus bolsas de panito entonces para nosotros es un gusto entregarle sus panitos y esperemos que estas fechas sean muy bonitas para ustedes estas fechas de semana santa y muchísimas gracias por brindarnos la entrada su casita así que acompáñenos a buscar a otra persona más vamos hola amigos también venimos a la casa de don milo que anteriormente mis compañeros de parte de fundación sima han venido a donarle víveres y apoyarlo económicamente entonces tampoco nos iban a olvidar de él y venimos con mucho gusto entregarle una bolsita de pan acompáñenme a verlo don milo buena tarde vamos a pasar buena tarde don milo mucho gusto nosotros venimos de parte de porque hay brothers a entregarle una bolsita de pan espero de que sea un gusto para usted que nosotros le damos venido a entregar su bolsita de pan en estas fechas tradicionales que es la semana santa y usted qué opina de las fiestas este de semana santa pues yo me lo pino a que que por esas fiestas pues no hay personas que hacen sus panes no hay personas que hacen sus panes no hay personas que hacen sus panes no hay como guavas y así como nosotros pues o sea que mi mamá pues ya es anciana y no puede hacer nada ya yo soy el único que yo le sirvo a ellos ya que yo los cuido y todo y nada yo lo hago pues ya como ella ya es anciana ya no puede hacer nada ya entonces yo soy el que 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 yo yo hago las cositas y yo se los doy a él y le doy gracias al grupo Edo Baján que le mandaron unos panitos para que ella coma también Baján usted disfrute de sus panitos en estas fechas tradicionales que es semana santa y bueno amigos estamos culminando la parte del pequeño vídeo no olviden suscribirse activen la campanita comenten los veo hasta la próxima y 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 Gracias por ver el video.